El F-Type SBR promete ser el deportivo por excelencia según la marca del felino. Ahora te podemos adelantar, ¿cuál es su mecánica? Un poderoso V8 5.0 de 575 caballos de potencia. Gracias a ese corazón alcanza una velocidad punta de 320 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 kilómetros en 3.5 segundos. Asociado a un cambio automático de 8 velocidades, lleva unos neumáticos 265-30 adelante y 305-30 detrás, con unas importantes gomas de 20 pulgadas y un sistema de escape adoptado de la Fórmula 1, dotado de tracción en las cuatro ruedas. Este F-Type SBR pesa 25 kilos más que el modelo sobre el que está basado. En cuanto a la denominación, la marca utilizará a partir de ahora SBR para sus modelos con el objetivo de unificar así las variantes deportivas de Jaguar, RS y Land Rover SBO. Suzuki se dirige con pasos firmes a solucionar uno de los principales problemas que llevaba arrastrando desde algún tiempo la falta de gama. La denominación baleno es ya tradicional, aunque en otros tiempos ha respondido a criterios ligeramente distintos a los del actual. Esta nueva generación se queda de momento en el clásico vehículo de 5 puertas y 2 cuerpos, con prácticamente 4 metros justos de longitud, 3,995 milímetros, 1,745 milímetros de anchura y 1,470 milímetros de altura, con una distancia entre ejes de 2,520 milímetros. El 4 cilindros de 1.2 litros y 90 caballos de fuerza se podrá adquirir solo o formando parte de un conjunto microhíbrido un tanto especial. La estrella de la gama será el motor de 3 cilindros y 1 litro de cilindrada que gracias a la sobrealimentación consigue una potencia de 111 caballos de fuerza. Vendrá con caja de cambios manual o automática dependiendo del mercado. Ha sido el último SUV medio que ha aterrizado en la clase Premium, pero el Mercedes GLC ya puede presumir de contar con la variante más potente y distinguida de la categoría. La clave es un grupo propulsor que combina el motor V6 biturbo de 3.0 litros que declara 365 caballos de potencia y 520 newton metro de torque máximo. Con la transmisión 9G-Tronic, convertidor de torque con 9 marchas y con el sistema de tracción total 4Matic, un 4x4 permanente que en condiciones normales reparte el torque al 3070 entre los ejes delantero y posterior. La suspensión neumática Air Body Control, también de serie, remata un conjunto técnico más que elogiable, que incluye también un equipo de frenos sobredimensionados para contener todo este empuje. Este SUV de 4,66 metros de largo y 1,845 kilos de peso total en orden de marcha es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4.9 segundos y solo la electrónica limita su velocidad a los 250 kilómetros por hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!